¿Doble responsabilidad el hecho de que el profe los conozca a los más jóvenes? Sí, de todas maneras, el profe viene ya con nosotros hace varios años, así que igual, como le digo, si me toca jugar hay que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Mucha intensidad de juego, muy poblado en medio campo, es lo que le gusta también a Gacésa Bravo. Sí, 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 el profe se caracteriza por eso, la intensidad y todo eso, para el medio, tiene el campo poblado, así que igual hay que aprovechar de eso. Bueno, aparte que tenemos buen toque y todo eso. ¿Cómo vive la experiencia de poder en una de esas ya como titular? Al banco había estado, pero ahora la probabilidad de estar en el equipo titular es mayor aún. Sí, pues claro, es una gran responsabilidad, o sea, igual uno viene aprendiendo hace varios partidos, igual me ha tocado con el proceso anterior, así que igual, ¿cómo se llama? Hay que ir aprendiendo de a poco, como le digo, si hay que jugar, hay que meterle con todo, igual la situación no está muy buena y hay que enfrentar las cosas como grande, ¿no? ¿Qué han visto de Serena? ¿Cómo? ¿Qué han visto de Serena? La verdad es que es un equipo que se refleja mucho y va de contra siempre, arriba tiene jugadores potentes y van bien por la banda, así que igual hay que tratar de contrarrestar eso y tratar de jugar en otro juego. Tengo entusión. Matemáticamente se puede clasificar todavía, son dos partidos de local, seis puntos que son vitales para poder obtener aún la clasificación. Claro, sí, son puntos vitales y aparte que, como le digo, jugamos aquí en casa y aquí en casa estamos bien y aparte ya no hay que dejar escapar los puntos acá y ir a buscar posiblemente un empate o quizá el triunfo allá con San Felipe, así que, como le digo, hay que hacer las cosas paso a paso y vamos con todo. ¡Gracias!